Ayer fue el Día Internacional del Cáncer y Campo de Criptana se ha sumado a la celebración de este día. La Asociación contra el Cáncer de Campo de Criptana el viernes situó una pancarta en el balcón del Ayuntamiento de nuestro pueblo donde ha estado luciendo durante todo el fin de semana. Después le dieron un manifiesto en honor a las personas que están luchando por esta enfermedad. Lograr una prevalencia de vida que supere el 70%. En Campo de Criptana, todos contra el cáncer. Bienvenidos a una nueva semana y al informativo de este lunes 5 de febrero. Esta tarde se celebra la fiesta de Santa Águeda, donde la Asociación de Hontanillas invita a todo criptana a visitar a la Virgen en el Santuario de la Virgen de Criptana y a un chocolate con tortas a partir de las 5 y media de la tarde. Se baja la imagen de la santa que está en una peana en alto, se baja al altar, se le llevamos unas flores y entonces se hace toda la celebración con la santa allí al pie de todas nosotras. Se hace en el Santuario de la Virgen de Criptana, que es donde está la imagen de Santa Águeda. Tradicionalmente está allí, entonces pues la fiesta se hace allí. Para eso, pues contamos también con la colaboración siempre de la Hermandad de la Virgen, porque siempre ya estamos en contacto con ellos, pues para que son los que bajan a la imagen allí, digamos así, para que esté cerca de nosotras. Y luego pues se hace lo de la merienda también allí, en el salón, nos dejan pues la cocinilla esa que hay allí, en fin, que contamos con esa colaboración. Esto es para todo el mundo, vamos a ver, es una fiesta, digamos, de mujeres, porque la patrona es Santa Águeda, que es de la mujer. Pero también se admiten, pueden ir hombres, en lo masculino no hay ningún problema, porque a veces van, la mayoría son mujeres, y como te he dicho, tanto de hontanillas como de mujeres. Pues se invita siempre a las otras asociaciones que son de mujeres también, y nos llevamos todas, somos todas hermanas como mujeres, como asociación de mujeres, y también pues a veces pues van, porque a lo mejor alguna mujer pues quiere, va con su marido o va con unos nietos o lo que, en fin, que ahí se admite a todo el mundo. Se hacen unas buenas ollas de chocolate y tortas del orejón, que son las clásicas, siempre nos las llevan allí, y entonces pues luego ya después de lo que se hace en la iglesia, pues nos pasamos allí al salón y se hace la merienda. Pues mira, en especial, por supuesto, como te he comentado, a la hermandad de la Virgen, que está siempre a nuestra disposición, lo que necesitemos, sin, vamos, lo que haga falta, están para ayudarnos, y a las mujeres, a todas las socias de hontanillas, y a todas las mujeres que quieran ir. Este fin de semana se ha celebrado la conmemoración de la Virgen de la Candelaria, La Asociación de Viudas de Nuestro Pueblo, el viernes, antes de misa, invitó a chocolate con tortas a quien asistió a su fiesta. Después tuvieron la misa en honor a la Virgen, donde los asistentes llevaban una vela en honor a los fallecidos. Este fin de semana se daba el pistoletazo a los actos del Carnaval 2024 en Campo de Criptana, con las chirigotas lo que resudan los molinos. Actuaron ayer en el Teatro Cervantes en tres periodos, y este año es la primera vez que venden todas las entradas en una misma semana. Ilusionados, vamos a ver con qué nos sorprenden este año. Creo que, como mínimo, nos vamos a reír como el año pasado seguramente. Y nada, pues agradecer a la chirigota que nos sigan haciendo reír en Carnaval, que sigan con la energía que nos demuestran todos los años, con temas de actualidad, sobre todo de Campo de Criptana, que como es lógico entendemos los cristanenses, y que nos llenan de una alegría que yo creo que nos hace falta, y que es oportuna para las fechas en las que estamos. Dentro de poquito empiezan todas las actividades que tienen que ver con el Carnaval de Campo de Criptana, y en esas actividades se enmarca también esta chirigota a lo que resudan los molinos, que van a tener varias actuaciones, y que tienen colgado el billete de todo lleno aquí en este Teatro Cervantes. Ayuntamiento de Campo de Criptana, como a la chirigota a lo que resudan los molinos, la invitación que me hacen para estar hoy aquí representando de alguna manera al Gobierno regional. Y quiero decir que en esta 21 edición, de este encuentro que hacemos todos los años con esta magnífica chirigota, ya se ha convertido dentro del calendario carnavalesco de toda Castilla-La Mancha, y sobre todo de la provincia de Ciudad Real, con una cita completamente ineludible. Castilla-La Mancha tiene una serie de carnavales muy atractivos, de hecho muchos de ellos hacen que muchas personas que nos visitan en estos días puedan disfrutar de la luz y el color que llenan las calles de toda Castilla-La Mancha, y desde el Gobierno regional lo que tratamos es de divulgar, de potenciar y también de proteger esas tradiciones. No en vano, pues tenemos cuatro carnavales declarados de interés turístico nacional, el de Villarrobledo, Alcázar de San Juan, Miguel Turra y Herencia, y hay otros siete declarados de interés turístico regional, aparte de los que ya hemos protegido con esa figura que es bien de interés cultural, que lo que hace precisamente es proteger la tradición de lo que supone a lo largo de los años todos los carnavales. Y hoy aprovecho que estoy aquí para anunciar precisamente que en esta semana se publicará en el boletín oficial de Castilla-La Mancha la declaración, la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural a dos carnavales de la provincia de Ciudad Real, como es Valdeverdejo y Torrico. Son dos carnavales que tienen mucha tradición y en la que se cumple precisamente que mete sus raíces dentro de la tradición de toda Castilla-La Mancha, pero sobre todo que todo el municipio, tanto de Valdeverdejo como de Torrico, participan en ese carnaval. Vamos a seguir haciendo este trabajo de protección de las tradiciones, la soldadesca del Gamonal, también una festividad que se hace dentro de los carnavales, también ha sido protegida durante esta semana. Y quiero, ante todo, dar las gracias, primero a los ayuntamientos, pero sobre todo a la gente que participa de dentro de carnaval, los grupos, las comparsas y las chirigotas, por ejemplo, que hoy nos reúnen aquí y que sin ellas, lógicamente, sería muy difícil llenar esas calles de color que, como decía antes, son un motor importante económico por la propia inversión que ellos hacen en los negocios de los municipios, pero también por esas personas que durante estos carnavales visitan Castilla-La Mancha y, en este caso, Campo de Cristana. Pues para nosotros es un honor estar aquí por 21ª ocasión, poder continuar con algo que empezó como un sueño hace muchísimo tiempo, jamás podíamos imaginar que íbamos a llegar a estas cotas y la verdad es que muy contentos, tanto de la colaboración que siempre nos da el ayuntamiento como de la asistencia de la viceconsejera. Para nosotros es un placer tenerlos aquí, porque, al fin y al cabo, el carnaval no deja de ser, y en eso estoy muy de acuerdo con las palabras de la viceconsejera, algo que nace del pueblo, que nace de la gente y que, en la mayoría de las ocasiones, como en nuestro caso, es una actividad que se hace sin ánimo de lucro y que el premio te lo llevas con el reconocimiento que vas teniendo de la gente, con que la gente se lo pase bien, con poner el acento, como en nuestro caso en la Chirigota, poner el acento en la crítica, en lo que pasa, en lo que no nos parece bien, en darle al poder, que es un poco de lo que se trata. Y, bueno, creo que Josan va a tener menos protagonismo que el año pasado, ya se lo he anunciado, porque el año pasado con canción y bufanda, creo que soy insuperable. Así que intentaremos pasarlo bien. Para nosotros estamos muy agradecidos siempre por la acogida. Abrir hoy, que es el estreno, ya con el cartel de No hay billetes puesto, es la primera vez que nos pasa y para nosotros es un orgullo y una responsabilidad. E intentaremos hacerlo lo mejor posible. Al fin y al cabo, el carnaval no deja de ser una época pre-cuaresma, que lo que hace es estar, darnos un poco esa libertad para ser irreverentes y lo que vamos a intentar es ser un poquito irreverentes, reírnos de nosotros y de lo que podamos y luego ya entraremos en unos periodos, digamos, un poco más sobrios y más de reflexión. Así que agradecer a todo el mundo, a la participación, como digo antes, a la viceconsejera, al ayuntamiento y a todo el mundo que nos visita y ojalá que lo pasemos fenomenal. Este fin de semana se ha disputado la edición número 9 del Campeonato Regional Absoluto de Lanzamientos Largos de Invierno en campo de Criptana, donde han venido todos los atletas de Castilla-La Mancha. Estamos en la pista de atletismo de Campo de Criptana, donde se está desarrollando el Campeonato de Castilla-La Mancha de lanzamientos largos. Este campeonato, que nos vuelve a poner otra vez como referencia regional deportiva, en este caso del atletismo, atletismo que le doy las gracias a la federación porque habitualmente solemos tener en esta pista de atletismo, en este estadio municipal Purificación Ortiz, competiciones de forma asidua y es de agradecer. Es de agradecer porque al final una instalación lo que requiere es de competición y en este caso pues tenemos de la mano a la federación, a la que le estoy muy agradecido por contar con nosotros constantemente. Estamos en el año de la Región Europea del Deporte, en Castilla-La Mancha, un año en el que seguramente que Campo de Criptana, la viceconsejera, estará conmigo en que será protagonista en alguna ocasión del año, seguramente, y en la que desde aquí le traslado nuestra total disponibilidad para cualquier tipo de actividad que considere oportuna para poder desarrollarla en este emblema que son los molinos de Campo de Criptana, los gigantes que tenemos en nuestra sierra. Solamente agradecer al Club de Atletismo Criptana también la disposición que siempre tiene con el Ayuntamiento de Campo de Criptana y nada, pasar una jornada como la que estamos pasando en este momento de sol y que todos los atletas que nos están acompañando pues bueno, se acuerden de Campo de Criptana para poder venir en otras ocasiones y que no sea meramente a lo estrictamente deportivo. Desde el Gobierno Regional vamos a colaborar constantemente con la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha con el apoyo que ha venido recibiendo a lo largo de estas dos últimas legislaturas pero también especialmente con motivo de esa región europea del deporte en la que queremos que Castilla-La Mancha tenga actividad deportiva de todo tipo, de toda disciplina a lo largo y ancho de esta región. Dentro de esas actividades vamos a realizar un total de un centenar de carreras en las que esperamos reunir más de 80.000 participantes de todas las franjas de edad. Desde Castilla-La Mancha tenemos la suerte y en eso tiene mucho que ver la Federación de Atletismo de contar con una importante red de clubes de atletismo una importante red que hace que también contemos con un gran número de federados, de atletas federados. En total, si no me equivoco, Luis, son 1.573 atletas federados de los cuales 961 son hombres y 612 son mujeres. Además, una cifra, la de mujeres, que va creciendo año a año. Quiero, como decía antes, de alguna manera refrendar ese compromiso que ha tenido el Gobierno regional con el deporte en general, pero en especial con el atletismo, en este año 2024, que es región europea del deporte, pero también seguir haciéndolo con las competiciones de calendario, como es la que nos encontramos hoy aquí. Apoyo que queremos seguir materializando, como hemos hecho en las dos anteriores legislaturas y lo haremos a lo largo de esta que acabamos prácticamente de empezar, no solamente apoyando a la Federación, no solamente apoyando a los clubes, sino también apoyando a los departistas de manera individual y, como no puede ser de otra manera, y siempre contando con la Federación, para la organización de diferentes grandes eventos que reúna aquí, en Castilla-La Mancha, lo mejor que tiene España en materia de competición de atletismo. Bueno, pues hoy estamos aquí en el Campeonato Regional de Lanzamientos de Invierno, en una disciplina bastante complicada, pues son los lanzamientos con lo mejor que tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha, en cuanto a las cuatro disciplinas. Como sabéis, es peso, disco, jabalina y martillo. Son pruebas muy espectaculares y que tenemos que agradecer, evidentemente, a la Federación, que el Ayuntamiento de Campos de Cristana nos ceda las instalaciones para realizar este campeonato. No es fácil realizar este campeonato porque, como sabéis, el lanzamiento de martillo deja una serie de señales en el campo, una serie de tal, y no es fácil encontrar instalaciones donde te permitan hacer todos los lanzamientos. Por eso agradecemos claramente al Ayuntamiento de Campos de Cristana que nos ceda dicha instalación. El juvenil de la Unión Criptanense jugó contra las mesas, donde perdieron 3-1. Por su parte, el primer equipo Unión Criptanense jugó ayer domingo en el Agustín de la Fuente contra el Pozuelo Club de Fútbol A y empataron 1-1. Además, en Fútbol Sala, el clínica dental Dr. Carlos Gavira se enfrentó contra Guardia Fútbol Sala y tampoco tuvieron suerte. El marcador favorecía al equipo contrario con 5 goles a 2. El Quality Sport Baloncesto Criptana conseguía en la tarde del domingo una nueva victoria tras vencer al conjunto local del CEI Toledo. La victoria estuvo basada en el primer cuarto que realizaron los criptanenses. CEI Toledo 52 y Quality Sport Baloncesto Criptana 63. Por otro lado, el equipo femenino The Language House Baloncesto Criptana tuvieron un partido muy igualado ante el Prado Marianistas. Aun así, nuestras chicas pudieron obtener la victoria con un punto de diferencia. Prado Marianistas 67 y The Language House Baloncesto Criptana 68. La semana ha comenzado con cielos pocos nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas hasta los 16 grados en tierras criptanenses. No hay probabilidad de precipitación y no se prevé viento. Para mañana, una ligera subida de temperatura a los 4 grados y un máximo de 15. Comenzaremos el día con cielos despejados y con un 5% de probabilidad de lluvia. Un viento flojo con predomino al suroeste y esta información es facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Hasta aquí toda la información local de este lunes 5 de febrero. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos mañana con más actualidad municipal.